Un saludo para el estado de Oaxaca Oaxaca bueno misión cumplida miren chulada de madera de chulada de madera ya estamos cansaditos aquí nosotros miren echando unas chelitas gracias a dios ya terminamos el día como anda aquí nosotros reportando un día domingo ya nosotros vamos a ver si vamos a trabajar un ratito no quería trabajar ahora pero tocó este resulta que nosotros bueno yo vendí un árbol hace como tres semanas y las personas que yo los había vendido se hicieron cargo de irnos a cortar resulta cuando estaban allá y vieron el palo no lo quisieron cortar porque dice que estaba seco es cierto está seco pero me dieron palabra que iban a ir entonces yo ya quedé mal con la persona pero no podía quedar mal del todo así que decidimos nosotros ir a trabajar ahora y no cortar vamos con unos muchachos ahí ya profesionales que ya pueden subirse de esos árboles secos porque es muy peligroso también así que nos vamos a ver allá en el momento que lo estamos cortando así que acompáñenme en este videíto día dominguito así que ahí estamos más adelante y hola muñeco te conoce la muchacha no se se equivoco hola muñeco hola muñeco hola muñeco le dieron muñeco cuando iba entrando y iba al café y como le dijo a poco te conoce la muchacha si le dijo a poco te conoce ese ruchito vaya para arriba no le dijo que vio un compa si si que quería no se si quedo bien le dije yo te voy a dar 600 o quiero falla le di la 400 es que el voladito la pieza se le quebró y ese no tiene como el shock cuando uno lo prende así lo jala se le quebró esa pieza aham vieron no 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 si por este proceso no es a los locos y vamos primo dale con todo sin miedo al éxito Pacheco a usted lo vamos a encarar más también no no ese el 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 estoy bien aquí en la tierra estoy bien aquí y 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 pacheco mando un saludo ahí para México para todos los pueblanos hay un saludo para el estado de Oaxaca o de Oaxaca usted? Oaxaca ok para allá para mi pueblo la sierra de la montaña eso es todo viejo acuérdese que el dicho dice que el que murió hoy tenías planes para mañana así que disfruta la vida mientras nosotros seguimos aquí volando este arbolito bueno bueno ¡Suscríbete! 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 ¿Mira cómo quedó eje clavado? ¡Cuidado, los clavan así! este lacito nos sirvió de muchísimo de nosotros, mira hay que ir bien socadito este animal porque ya lo vi como la ves lleno de acerrín ahorita le vamos a pasar el globo el cliente pidió ese árbol hasta ahí ya estamos terminando estamos dejando ordenado todo pues ahí los están esperando en unas y ricas aguas ¿se casa o vavio? no, la escuela me estaba matando ¿cómo sí? esto es zapatos vamos a meter aquí oh, yo espero aquí bien pueblo, aquí estamos ya terminando el guateque gracias a Dios la misión se cumplió ya el brother echó la misión de botar ese árbol no estaba fácil pero gracias a Dios ya salimos en cuatro horas comenzamos a las nueve de la mañana ya son alrededor de las doce y media ya ya rumbo para la casita ya estoy recogiendo las cosas así que es no 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 Bueno, misión cumplida Miren, chulada de madera Chulada de madera La que salió Chulada de madera Bonito trabajo Todo organizado Todo limpio Así me gusta Que se trabaje bien bonito Porque ese es un trabajo Hermoso Un trabajo de hombre De macho Dime Creerás que había vendido yo este árbol A otra gente Y me cagaron mal No quisieron venir a Donde lo vieron seco No, porque le tuvieron miedo Pero estaba grande también Tenía que ser gente más profesional Pero ahorita ya se hizo Ya se hizo, gracias a Dios Ya salimos de ese compromiso Salimos de ese compromiso Y cada quien le toca su tajadita Claro, así es Así es el business Así se trabaja Ya salió otro trabajito Por ahí otras ramas Ahorita buscamos A ver otras ramas Que un señor ahí Quiere que las batemos Pero ahorita ya estamos cansaditos Cansaditos Hoy es domingo Hay que disfrutar Sí, hoy es dominguito Y entonces ya Solo una de la tarde Tomar una cervecita Y ir a un restaurante A comer algo bueno Y unos tacos El mejor taquero de la zona Aquí lo tenemos enfrente En cámara El mejor taquero Sí, yo hago unos tacos Pero o sea Cuesta mucho dinero Por eso la gente No quieren comprar No quieren Por ejemplo Usted los hace de De res De res A la barbacoa Barbacoa de res Viria de res De whatever Ahorita en el verano Ahorita ya está contratado Ya para un party Que vamos a tener ahí en el verano La inauguración del verano En nuestra casa Y un saludito allá Para todos los amigos Que van a ver el video Un saludo Saludito ahí Emilio Rosales Emilio Rosales De la mera palomada En salsa Allá en México De la ciudad de México Mexicano al siempre 100% Ya rugió camarada Así que Pipo Ahí estamos Nosotros los vamos a ver En otro video Bye bye Pipo Ya estamos cansaditos Aquí nosotros Miren Echándonos unas chelitas Gracias a Dios Ya terminamos el día Domingo glorioso Así que ahí estamos Pipo Gracias por seguir los videos Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!